El diputado oficialista Edgar Montaño asegura que el artículo no vulnera el derecho a manifestarse, sino que sanciona a las falsas organizaciones que se atribuyan la representación del pueblo. Falso, queremos decir al pueblo cruceño que eso es mentira. De esta manera el diputado del MAS Edgar Montaño negó que el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal afecte el derecho a la protesta que según él está garantizado. Somos los defensores, los primeros defensores. ¿Cómo vamos a estar realizando un artículo para que no se pueda manifestar en las calles? El artículo 264 del Código Penal y por lo tanto se refiere justamente a organizaciones fantasmas que quieren hacerse pasar por organizaciones que existen ya. Por lo tanto podemos dar un ejemplo, es los ex dirigentes del TIPNIC que no son más de cuatro, pero se hacen pasar pues por organizaciones sociales. La autoridad asegura que hay una mala interpretación del polémico artículo. Eso es tener protagonismo o mala interpretación que tiene la diputada en este sentido. La constitución política del estado da la libertad de expresión, la libertad a poder manifestarse en las calles. No hay por qué alarmarse.